Farmacia Coarasa, atendida por un staff de profesionales. Obras sociales, preparados magistrales, toma de presión y aplicación de inyectables. Farmacia Coarasa, con la atención y la amabilidad de siempre. Estamos en Zárate, en la calle Pacheco, al fondo. Estamos realizándose un trabajo solidario en conjunto. Ya tenemos casi terminado, nos falta techar. Y el día 24 vamos a estar entregando la casita para que Emma y su mamá, un nene de 11 años y su mamá, puedan tener un lugar digno para vivir. Todo con donaciones, todo. Panadería Ariel nos ayudó y más la gente, todo lo que nos ayuda a la gente. Este fin de semana, un muchacho que no tiene trabajo, nos donó 140 ladrillos y tres bolsas de material. Con eso ya damos para cerrar el baño. La mamá de Claudia Adela nos donó la madera que va a ser para el techo. Las chapas ya tenemos, así que nosotros ya estaríamos cerrando. Lo más importante de todo esto es que la gente esta pueda vivir dignamente un empujón. Ellos no tienen baño, hacen sus necesidades en un tacho y de ahí ellos lo trasladan a una zanja. Es lamentable decirlo así como suena, pero bueno, el objetivo de nosotros es tratar de que ellos vivan dignamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!